Los padres bolivianos gozan de cuatro normas laborales. La inamovilidad laboral, que es otorgada a los progenitores tanto en instituciones privadas como públicas, desde el nacimiento del hijo hasta que el niño o niña cumpla un año de vida. El Decreto Supremo 1212 establece una licencia de tres días por nacimiento de sus hijos. En caso de enfermedad o accidente del hijo e hija, el padre goza de tres días de azueto, con el goce del 100% de sus saberes. La Ley 798 señala que todo varón tiene dos medias jornadas para acudir a centros hospitalarios y poder realizarse exámenes de próstata y colon. Normas establecidas en favor de los padres.